En sus años de gloria, el grupo UF cautivó y logró reunir a miles de fans en los eventos y conciertos que organizó. En su último evento solo 20 afortunadas fans pudieron ver por última vez a Fabio Melanito, quien convivió con ellas en un evento realizado en Puebla. Fue el pasado sábado cuando Melanito, junto a sus ex compañeros de agrupación José Luis y Alexander, viajó a Cholula, Puebla para asistir a la boda de su amiga Claudia Santoyo y aprovecharon para hacer una reunión con algunas fans. Ellos venían a la boda de una de sus amigas y él estaba bien, estaba contento, convivió con sus fans como era él siempre tan amable, detalló en entrevista con el Universal Montserrat Blanco, quien además de organizar la convivencia es prima de la novia. Blanco comentó que en el evento Melanito firmó discos y pósters que llevaban sus seguidoras, se tomó fotos con ellas y recibió algunos presentes. Platicó con ellas, las fans, sobre el reencuentro y dijo que estaba emocionado de hacerlo. Firmó discos, recibió algunos detalles de sus fans, se tomaron fotos, pidieron a sus fans que ahora que harán el reencuentro esperaban contar con su apoyo, detalló Montserrat. En las imágenes compartidas por Montserrat Blanco a este periódico se puede ver a Fabio en la boda y en otra de las imágenes al fallecido cantante en compañía de sus compañeros José Luis y Alexander. Más noticias en MSN, Ivonne Montero y otros famosos se despiden de Fabio Melanito colapsa estructura en Sobu de Backstreet Boys, hay 14 heridos. Más noticias en MSN, Ivonne Montero y otros famosos se despiden de Fabio Melanito colapsa estructura en la boda y en la boda y en la boda y en la boda y en la boda.